World Comics Batman es uno de los mayores figuras e ídolos de los cómics, que uno se puede decir ya de este superhéroe que no se haya dicho antes. El multimillonario, Playboy, filántropo, Bruce Wayne, hijo de Thomas y Martha Wayne, que inició su lucha contra el crimen en Ciudad Gótica tras el asesinato de sus padres. Nunca ha existido una figura tan emblemática con historias que nos marquen tanto como la de Batman. Es por eso que en esta ocasión, World Comics presenta 7 cosas que no sabías sobre Batman 7. Batman venció a Darkseid Darkseid es esencialmente uno de los villanos más poderosos del universo de DC, un dios maligno que es tan poderoso o incluso más de lo que lo es Superman. Y sin embargo, el Caballero de la Noche ya lo ha vencido en dos ocasiones. La primera vez, Darkseid la atacó con sus rayos de sanción Omega, por lo que Batman respondió con una pistola hecha para matar dioses. Los rayos Omega de Darkseid enviaron a Batman al pasado, pero finalmente, él regresó al presente a frustrar sus planes y vencer a Darkseid. En su segundo enfrentamiento, Batman utilizó la armadura Hellbat, diseñada por la Liga de la Justicia, dándole una fuerza inmensa a expensas de su propia fuerza vital. Así, fue capaz de luchar con Darkseid, el tiempo suficiente para completar su misión y rescatar a su hijo Demian Wayne antes de que la armadura lo matara. 6. Batman podría haber sido un linterna amarillo Las linternas amarillas fueron fundados por Siniestro y están conformados por 3.600 portadores de anillos que representan a los 3.600 sectores espaciales en el que se ha dividido el universo. Cada integrante recibe un anillo de poder amarillo que concede a su portador un gran poder, limitado tan solo por su capacidad de producir un gran temor, por lo que cuando uno de estos anillos trató de elegir a la persona en la Tierra con la mayor capacidad para infundir miedo, eligió a Batman. 5. Andy Warhol hizo la primera película de Batman Andy Warhol dirigió la primera película de Batman titulada Batman Drácula en 1964. La película se proyectó solo en las exposiciones artísticas de Warhol, ya que el artista es fan de la serie de Batman. Warhol hizo esta película como un homenaje al Caballero Oscuro. Batman Drácula es considerada como la primera película con un Batman descaradamente extravagante. Sin embargo, se hizo sin el consentimiento de DC Comics y salvo por unas pocas imágenes, se han perdido todas las copias de esta película. 4. Las orejas de Batman son proyectiles A pesar de que este truco se utilizó cuando era Dick Grayson el que vestía el manto de Batman, la capacidad de disparar afilados proyectiles desde las orejas a su oponente es algo tan ridículo y poco conocido para la mayoría que teníamos que incluirlo en este top. 3. La fortuna de Bruce Wayne Una vida de glamour, excentricidades y dinero en exceso es lo que caracteriza la vida de Bruce Wayne. Es dueño de Wayne Enterprises, una de las compañías más grandes en el mundo de DC, ya que tiene un increíble número de patentes, inventos y productos. Posee un tercio de la ciudad de Gotham, además de una inmensa mansión, y gracias a su compañía, cree increíbles y costosos gadgets, armas y vehículos que utiliza en su lucha contra el crimen. Su riqueza aproximada es de 80 billones de dólares, posicionándose así entre los tres superhéroes más ricos de los cómics. 2. Batman se fusionó con Wolverine En un cruce de cómics entre Marvel y DC en 1996, se fusionaron dos increíbles superhéroes, Batman y Wolverine, creando un nuevo personaje llamado Dark Lord, cuyo nombre de civil es Logan Way. 1. Bob Kane no creó a Batman Bob Kane, el famoso creador de Batman, no fue quien creó a Batman como tal, al menos, no como lo conocemos ahora. El colaborador de Kane, Bill Finger, es quien ha añadido numerosos elementos esenciales que volvieron al hombre murciélago el icónico héroe que conocemos hoy en día, incluyendo el nombre de Gotham City, bautizando al personaje como Bruce Wayne y recreando por completo el traje original de nuestro héroe. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Te gustaría que habláramos sobre alguna historia, dato o personaje en específico? Dinoslo en los comentarios. Dedicamos este video a Unicornia Nanny, Ute, Sato-kun, Jonathan R, Kevin y a Apolo Ragazo por haber comentado el video 5 películas de superhéroinas que necesitamos ver en pantalla. Yo soy Ángel Gómez y esto fue todo por este video.